El dirigente de la causa R, Andrés Velásquez, propuso a todos los factores políticos, a la ciudadanía venezolana, a la Fuerza Armada Nacional, desconocer al régimen de Nicolás Maduro a partir de este próximo 10 de enero, mediante una huelga nacional. Desconocer, mediante la huelga nacional, a un régimen que definitivamente se mantendrá en el poder de facto. El pueblo en la calle restableciendo el orden constitucional, la comunidad internacional alineada con nosotros en este tipo de planteamientos, la Fuerza Armada Nacional, por supuesto, alineada también en el restablecimiento del orden constitucional en el país y, por supuesto, todas las acciones que tengamos que tomar en función de ese restablecimiento constitucional en el país. Velásquez aseguró que para este próximo 10 de enero será un acto pacífico de rebeldía de la ciudadanía venezolana. Es un acto definitivamente pacífico. Para nosotros el tema del desconocimiento de un régimen no necesariamente comporta una situación de violencia. Es sencillamente acogernos al artículo 333 de nuestra Constitución, que nos convoca a todos los venezolanos a rebelarnos frente a una situación de facto que vamos a tener el próximo 10 de enero. El dirigente político aseguró que han agotado todas las vías para poder desconocer al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, a partir de este próximo 10 de enero piensan aplicar el artículo 333 de la Constitución, que les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela. Luis Gonzalo Pérez. ¡Gracias!